Las solicitudes de cambio de orden del día, por favor. Nos dirigimos a usted con el propósito de exponer y solicitar los siguientes antecedentes. Frente a las graves faltas cometidas en la contratación pública y privada en materia laboral, caracterizada por una práctica generalizada que incluye toda clase de violaciones constitucionales en perjuicio de los derechos de los trabajadores, la Constitución de la República estableció, entre otras medidas, la prohibición de toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora. Si bien el respeto a los derechos de los trabajadores afecta a toda la sociedad en su conjunto, es evidente que existen sectores de trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad mayor que el resto de trabajadores. Nos referimos específicamente a aquellos que brindan sus servicios en la región amazónica y especialmente en las zonas próximas a las fronteras, quienes trabajan para las empresas que en su mayoría realizan actividades extractivas. En tales casos, la discriminación a los trabajadores locales es la regla general, puesto que en su calidad de personas, que radican en muchos casos en medio de la selva, resulta casi imposible denunciar estos hechos o desplazarse a los centros poblados para exigir sus derechos ante las autoridades correspondientes. Los hechos mencionados afectan aproximadamente 7.000 familias, generando un problema social que va en aumento, por lo que resulta indispensable que la Asamblea Nacional tome cartas en este tema, a riesgo de que el conflicto en cuestión se agrave, pudiendo generar una crisis de consecuencias impredecibles. Petición. Con los antecedentes mencionados, solicitamos a usted, señor presidente, que en ejercicio de la facultad que le otorgue el artículo 12, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se sirva a disponer el cambio del orden del día de la sesión del jueves 28 de septiembre, a fin de tratar el siguiente tema. Análisis de la problemática laboral generada por las reiteradas violaciones a los derechos de los trabajadores de la región amazónica. El ponente de este proyecto de cambio de orden es el asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Eliseo Azuero Rodas. Con la seguridad de que nuestra petición sea favorablemente atendida por usted, suscribimos muy atentamente. Suscriben a continuación. Hasta ahí el texto, señor presidente. Tiene la palabra el señor asambleísta Azuero. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Me permito solicitarles a ustedes de manera comedida. Entremos a tratar este tema que está afectando a 7.600 familias de ciudadanos residentes amazónicos, toda vez que se está vulnerando sus derechos contenidos en la Constitución, en el artículo 33, que establece el pleno derecho a su dignidad, a una vida decorosa, a remuneraciones y redistribuciones justas. Las remuneraciones a los trabajadores amazónicos no son justas, porque diferencian entre locales y foráneos, pagando menos a los ciudadanos amazónicos. El artículo 11 de la Constitución, numeral 2, dice, Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes como oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género. Los trabajadores amazónicos son discriminados por haber nacido en esta región, puesto que se les paga menos que a los trabajadores que de otras regiones acceden al trabajo petrolero, lo que viola el principio constitucional de igualdad ante la ley y la no discriminación. El artículo 326 manifiesta, Los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. En caso de duda, se aplicará el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Al trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Los tres principios mencionados se violan con el trato discriminatorio en contra de los ciudadanos amazónicos. La irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, cuando les hacen firmar a estos contratos en inferioridad de condiciones para acceder al trabajo. La aplicación de tratados internacionales, como los de la OIT, también son violentados, como se establecen en su artículo 111 de la OIT, en el convenio 111 y también en el convenio 100 de la OIT sobre la igualdad de la remuneración. Señor presidente, señores legisladores, no pretendo hacer de esto un discurso político. Se habla de que se pretende en el accionar de los asambleístas reivindicar derechos que están contenidos en la Constitución. No es posible que los trabajadores amazónicos, por el único delito de ser nacidos o residentes amazónicos, perciban sueldos de 465 dólares, mientras que personas que van de fuera de la geografía amazónica, perciben remuneraciones sobre los 1.200 dólares. Cuando se estableció la aplicación del mandato 8, en vez de ir mejorando la condición de los trabajadores amazónicos, se les ha perjudicado. Porque, cierto es, pasaron a trabajar en la empresa de petróleos del Ecuador, pero con sueldos inferiores. Ahí mismo ya se estableció una violación de sus derechos. Por eso, sabiendo que tengo tiempo limitado, escuchando que ha habido asambleístas de Alianza País que han visitado a estas personas en los campos, les pido, señores de Alianza País, topemos este tema que es de vital importancia para los ciudadanos amazónicos que buscan en esta asamblea, en este Parlamento, la reivindicación de sus derechos a través de la participación del Ministerio del Trabajo, las autoridades de Petroecuador, para que, en suma, logremos este objetivo, que no debe ser político, debe ser reivindicatorio para quienes hoy sufren esta discriminación. Muchas gracias, señor Presidente, señores asambleístas. Espero la sensibilidad de ustedes. Muy amable. Señora Secretaria, tome votación sobre el cambio del orden del día solicitado por el señor asambleísta Azuel. Enseguida, señor Presidente, señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en sus curules electrónicas. ¿De existir alguna novedad? Por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. 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 Señores asambleístas, por favor, consigne su voto. Señor operador, presenten los resultados. 114 votos afirmativos, 2 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de cambio del orden del día, señor Presidente.